Música Música Un vestido se mueve, no lo puedo tocar Música Un zapato es la mía, no los puedo escuchar Música Dime que puedo hacer sin ti Música Dime que puedo hacer sin ti Música 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 La iglesia de Jesucristo Un puerto me sigue y me hace correr De repente despierto y el jardín no está Dime qué puedo hacer sin ti 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 Dime qué puedo hacer sin ti